Hoy día lo hacen pésimo, porque ¿qué es lo que dicen? Esto se nos está cayendo, pongámosle más cosas para que no se caigan. Y mientras más cosas le ponen, con más cosas se va a caer. Entonces, al final es bueno. El próximo año es un año de elecciones, un año de politización obvia. Todos los políticos van a tener que hacer ofertas rimbombantes. Nadie les va a creer igual. Entonces va a ser un tema bien interesante. Llega la bachillería, va a ser un gran misterio que va a pasar con ella. Tienen que negociarnos, porque es imposible. Tienen que ponerse de acuerdo con la gente que está detrás de Velázquez, que son los empresarios. Y tienen que, por otro lado, negociar con el Partido Comunista. Para poder tener a la Camila al lado, porque la Camila y la bachillería unidas jamás serán vencidas. Pero lo que resulta es que hacer esa negociación no es fácil. Entonces, todo ese trabajo lo van a tener que hacer en medio de esa bolsa de gatos que es la concertación. Entonces, en renovación, van a tener que tirar a Alaman para ir a la primaria, para perder la primaria. Y, bueno, ya se sabe que va a gol con la bachillería. La tercera iba a levantar a Franco Parisi, pero ya lo bajó, parece así que... La tercera prueba a candidatos que le quiten votos a la concertación, como Franco Parisi estaba quitando votos a la derecha. Y dijeron, no, mejor no. Mejor no. Bameo. Hay quienes dicen, Gómez insiste que él va a ir hasta el final. Vamos a ver. Así que, van a... Pero yo creo que va a haber un repertorio de candidatos importantes. Tomayo Sinejol dice que va a ir hasta el final, pero creo que la firma. Pero en general va a ser un escenario bien interesante, bien potente en términos de oferta y qué sé yo. Lo interesante ahí es otra cosa. Por lo tanto termino, para que conversemos un rato. Lo interesante es entender que la clave de todo este proceso está en la legitimidad. El momento estudiantil fue capaz de lograr un cambio en el proceso de legitimación porque desconoció a la autoridad. Más que criticarla, más que oponerse a ella, hubo un momento en el cual logró legítimamente lingunearla. Y eso es muy potente. Decirle, yo traje aquí un proyecto de educación superior, yo traje aquí un proyecto de reforma educacional escolar, yo traje aquí tal cosa, yo traje un análisis del presupuesto, yo traje... O sea, es distinto a decir, yo quiero tal cosa y quiero que usted me la dé. Ese cambio es muy potente. Es muy potente. Una investigadora norteamericana que estaba en Chile que me pidió una entrevista porque se había leído el libro El No al Lubro y estaba tratando de analizar lo que estaba haciendo en Estados Unidos, que hay un califón, un tema parecido con la UCLA, porque la UCLA es como la universidad pública más privatizada de Estados Unidos. no tanto como la China, el rector de allá es como el símbolo de la privatización, porque tiene 40% solo de aporte fiscal. De su presupuesto. Imagínense si ustedes subieran el 40% de... Es otra cosa. Bueno, la cosa es que yo estaba muy enojado por eso, entonces me entrevista. Y me dice que cuando ella analiza el libro, cuando ella lo lee, recuerda una escena que le tocó vivir como investigadora. Ella antes de ser investigadora en este tipo de temas había sido neurocientífica. Y había trabajado en un experimento con monos. Y había hecho un experimento con los monos que eran siguientes. Entonces es que los monos son... Si los seres humanos construimos sociedades desiguales, los monos son peores. Entonces los chimpancé, hay un macho alfa que teóricamente al menos le pega a todos los que están ahí. Y si es necesario le pega prácticamente. Y además es el propietario cardinal de todas las ejemplos. Entonces, y todos los demás se tienen que instruir las migajas del poder porque después de ese poder ya nos queda mucho más. Entonces los otros están jerarquizados. Entonces lo que ellos hicieron fue tomar al último de los monos del que estaba en peor situación. El mono en situación de calle, digamos. Se lo agarraron y le hicieron una lobotomía, que es una cosa muy cruel, pero vamos a ver que finalmente la historia termina bien para ese mono. Le hacen una lobotomía y le quitaron las emociones. Hay una zona del cerebro donde viven las emociones que se llama la amígdala. Entonces le sacaron la amígdala y el tipo no tenía más emociones. Entonces el tipo era funcional, o sea, se sentaba, comía, hacía cosas con tecnología, con un palito, hacía cosas, golpeaba cosas, arreglaba la casa. Pero nada más. Entonces llegaba el mono, el macho alfa pasaba todos los días haciendo su ronda y decía, le decía a todos, yo soy el macho alfa, en forma de mono, que es un suelto. Y pasaba haciendo, y todo le respondía como corresponde. Y llegaba a donde este mono le hacía el gesto de yo soy el macho alfa y los otros lo miraban con cara de no entendí. Y seguía haciendo lo que estaba haciendo. A la semana el macho alfa estaba bastante neurótico, porque decía que le pasa a este que no se da cuenta que yo soy el macho alfa. Y pasaba, o sea, le pegaba un empujón, y el otro le pegaba un empujón de vuelta. Y todos empiezan a decirle a mí, pero no pesca el macho alfa. Cuento corto, a los dos meses, el macho alfa ha perdido todo su poder, las hembras corren detrás del otro mono. Por razones fundamentales, una impugnó al macho alfa y otra, muy importante, no las pesca. Bueno, eso es justamente lo que pasa con la legitimidad. La legitimidad vale muy poco, es barata. Pero es como el aceite del auto. Si usted se compra un auto de 20 millones de pesos, el auto es fantástico. El aceite vale 5 lucas. Si no le ponen aceite, se muelen los 20 millones de pesos. La legitimidad es el aceite. Los que tienen poco poder, solo tienen el aceite para poder ganar. No pueden poner un auto de 25 millones al lado. Solo les queda quitarle el aceite. Ese es el único camino. La máquina va a seguir funcionando cuando tú le quitas el aceite. Hasta que se calienta y se rompe. La clave está ahí. La clave está en la legitimidad. Ese es el camino. El movimiento estudiantil hizo algo brillante en 2011. Durante todo el tiempo que yo estuve en la universidad como estudiante, después como investigador, como académico, durante todo ese tiempo, los movimientos estudiantiles en Chile habían sido movimientos puertas adentro, que hablaban de cuestiones internas, que hablaban de lógicas internas, que eran la asamblea por la asamblea para la asamblea, en vista de la asamblea. El movimiento estudiantil abrió la puerta, miró hacia la calle y le habló al país. Sin complejo. Obviamente siempre hubo complejados que dijeron no, podemos hablarle al país así porque estamos pareciendo... Y por eso la Camila pierde, por ejemplo, la elección de la fecha. Porque viene el segundo factor. Asumimos que siempre en Chile ganan los miserables. Por tanto, si vamos ganando, somos miserables. No supimos ganar. El movimiento estudiantil no supo ganar. Iba ganando, iba ganando lejos. Tenía todo en la mano, no supo ganar. Porque dijo, si yo gano, entonces soy el miserable. Bueno. Ese proceso, lo brillante de todo este proceso fue justamente haber luchado al menos contra esa cultura. Haber hecho algo que estaba más allá de las puertas de la universidad. Con los debates gremiales, muy importantes, pero también yendo mucho más profundamente. El desafío ahora es lograr, y aquí en este punto los introdujo a ustedes como actores relevantes de esta escena, porque me parece que es fundamental lo que puedan hacer las universidades de regiones. No sé el cómo, porque los cómos hay que discutirlos y pensarlos y tener una estrategia y ver cuáles son los capitales con los que uno cuenta, en fin. El cómo puede ser muy distinto. Pero es muy importante rescatar la educación pública en regiones. Es decisivo. Hoy día el gobierno está invirtiendo bastante plata en las universidades de las principales ciudades públicas, a través de convenios de desempeño y todo lo que es el mismo sistema finalmente. Pues bien, hay que ser claro en la necesidad de transformaciones que sean estructurales. Si el gobierno hubiese sido inteligente, habría bajado algo que se ha escalado, porque José Carlos lo único que estaba pidiendo era una universidad multiétnica. Y era cosa de mostrarla. Costaba re poco. Los buenos fueron los tángeles que no se dieron cuenta que ahí tenían una oportunidad. Porque ese discurso no era coherente con el resto del discurso del movimiento. Hay que tener discursos estructurales. Hay que tener una mirada que permita ir bastante más lejos. Entonces, yo los invito en ese sentido a pensar desde acá una fórmula para poder instalar en la agenda pública lo que pasa por las regiones como un todo y lo que pasa por la educación en regiones como una parte. Haciendo visible lo que les está pasando. Haciendo visible lo que pasa en cualquier sede, en cualquier lugar y mostrando al país lo que está aconteciendo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.